El viento trajo una deuda y una herencia. La deuda es cada vez más grande. Nos van a embargar. Si no ocurre un milagro. ¿Quieres decir que para cobrar la herencia de mi madre tengo que casarme? Así es, pero no sabemos de cuánto estamos hablando. La Mujer del Vendaval, Déjate Llevar. Gran Estreno, 12 de noviembre, 6.15 de la tarde.